Ser responsables de que Arens de Lledó tenga siempre un programa festivo y cultural envidiable, esos son los miembros de la Asociación Cultural El Galeró. La asociación fue refundada en 2008 para fomentar las iniciativas culturales, la promoción económica y las proyecciones cinematográficas. Con 200 habitantes, Arens de Lledó es el municipio más pequeño del Bajo Aragón en el que se puede ir al cine. Cada iniciativa se convierte en realidad gracias al trabajo de los integrantes de la Junta. Esta asociación, El Galeró, se funda en el año 2000 con fines culturales y socioculturales, hasta que en el año 2008 hay un cambio y se le agrega el Cine Club a las actividades de la asociación. A partir de ahí, porque en ese momento éramos 225 socios, van aumentando el número de socios. En la actualidad estamos 315. Cabe destacar que El Galeró tiene más socios que vecinos viven en Arens. El objetivo de las actividades es dinamizar el día a día y recuperar algunas tradiciones. También la semana cultural en el próximo mes de agosto y en septiembre nos vamos ya al Festival Jotero con artistas relevantes y posteriormente ya en el mes de octubre celebraremos por primera vez, será la primera edición de la Feria de la Almendra y a final del mes de octubre entraríamos en lo que sería la castañada y la fiesta de Halloween. Y en el mes de noviembre tenemos ya la tercera edición de talentos, pues por el éxito conseguido en las anteriores ediciones. Asimismo, promueve las iniciativas festivas en esta pequeña localidad del Matarraña. Para vecinos y visitantes, la cultura, las fiestas y la diversión en Arens de Lledó no se entiende sin la asociación cultural El Galeró. Las actividades que más me gustan son San Antonio, San Jorge y la Semana Cultural, porque viene gente de fuera y se crea muy buen ambiente. Tras el éxito de cada propuesta, los integrantes del Galeró no se acomodan y miran al futuro. Quieren convertir la asociación en una gran red de promoción del territorio. Recuperar las tradiciones todas, desde San Antonio en enero hasta el Cagatío, el Tronc de Nadal en diciembre, pasando por San Jorge, La Castañada, Halloween, San Juan y luego tenemos un plan, un proyecto de trabajo para una proyección al exterior de lo que se hace y lo que pasa en Arens de Lledó. Arens de Lledó es un municipio muy pequeño, pero que tiene el apoyo constante de todos sus vecinos y socios en cualquier actividad que hacemos. Como ejemplo de esta difusión, el verano pasado rodaron un cortometraje titulado Descubriendo Arens, de la mano de la directora y compositora catalana Irene Terrón. El cortometraje tuvo repercusión a nivel nacional por su formato, ya que son los propios niños los que invitan al mundo a conocer Arens. La asociación seguirá sorprendiendo a socios y turistas en los próximos meses.